¡Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor! Oración a los beatos mártires Dios Todopoderoso y Eterno que concediste a los beatos Isidoro e Isidra Fernández matrimonio mártir la gracia de ser testigos fieles de Cristo hasta el derramamiento de su sangre concédenos también a nosotros confesar la fe en tu nombre con fortaleza de palabra y de obra por Jesucristo nuestro Señor Amén